¡Hola! ¡Hola! Subo, café, patrón, y la curón, pierna en las cilas, sin olvidar muchas más aquellas horas junto al lugar. Subo, café, patrón, y la curón, pierna en las cilas, sin olvidar muchas más aquellas horas junto al lugar. Subo, café, patrón, pierna en las cilas, sin olvidar muchas más aquellas horas junto al lugar. Subo, café, patrón, pierna en las cilas, sin olvidar muchas más aquellas horas junto al lugar. Subo, café, patrón, pierna en las cilas, sin olvidar muchas más allá. Subo, café, patrón, pierna en las cilas, sin olvidar muchas más aquellas horas junto al lugar. Subo, café, patrón, pierna en las cilas, sin olvidar muchas más aquellas horas junto al lugar. ¡Gracias!